Si quieres comprar camisetas de fútbol baratas tenéis esta web que es uno de los sponsors del canal y aquí podéis ver las últimas que he recibido. Tienen mucha variedad de productos como también camisetas retro que la verdad es que molan un montón y si estáis interesados también tenéis que saber que bueno hacen envíos a todo el mundo y tenéis enlace y código de descuento en la descripción. Tenemos de nuevo a Ronaldo Nazario en el canal, ya sabéis que todos los años lo acabo probando y en serio que decir de Ronaldo Nazario para mi el mejor delantero de la historia en FIFA es impresionante. Todos los años siempre que lo pruebo marco auténticos golazos con este Ronaldo Nazario, da igual la versión de Ronaldo Nazario y todas son increíbles. Vamos a probar la de 94, la de 96 ya lo digo que tiene que ser también monstruosamente increíble pero bueno tenemos a este Ronaldo que no me voy a quejar evidentemente. 5 de pierna mala, 5 de filigrán y bueno mirad las estadísticas que tiene, es que es acojonante este jugador, es impresionante. Y muchas gracias de nuevo a Iñaki García por dejarme su cuenta y dejarme probar a esta pedazo de bestia. A esta leyenda lo vamos a hacer con este equipo que estáis viendo por aquí, ya sabéis que bueno voy a jugar, voy a enfocar todo a Ronaldo. Y ya sabéis, si queréis que haga un vídeo probando en un mismo equipo a estas dos leyendas, vale, así a Ronaldo y a Zidane juntos dejaré un buen like y os lo traeré muy pronto. Dicho esto vamos a buscar rival y a ver si podemos marcar golazos con este Ronaldo Nazario. Bueno aquí lo tenemos Ronaldo, que bonito es, por favor, madre mía. Bueno, empezamos fuerte, ya se ha lesionado la rodilla, hasta luego chicos, acabamos aquí ya el vídeo. Bueno aquí se levanta, ha lesionado, no pasa nada. Bueno y este juego de ya lo han pegado otra vez, madre mía que me lo matan eh. Pásela, eso es, me van a pegar tu vera esta Virgil ahí. ¡Vamos Ronaldo! Es que, es que, es que, es que, eso entra hoy eh, eso entra hoy, madre mía lo he visto muy potente. Madre mía se la lleva. Pues el primero chicos, el primero, ahí tenemos el primer golazo con Ronaldo Nazario, acojonante. Nos vamos del portero con la nueva ruleta. Es que ni me sorprende, de verdad, es que no es normal este jugador, en serio. Es que es tan fácil jugar con este jugador, es tan maldita mente, es sencillo marcar golazos con Ronaldo Nazario, de verdad, es increíble tío. Chuto tal cual. Qué mal, qué mal, qué mal, me he comido el bote. Ojo, el rival, ojo, 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 si entra eso eh, muy buena. Nooo, noo, ahora demasiado fuerte, por favor. Nooo, tío. Era, a ver, era imposible eso, no iba a entrar ni de coña, pero bueno, se ha intentado. Sal, sal, sal con el portero. Joder, no tiene ni estamina ya, Ronaldo. Y el rival abandona el partido, madre mía, acojonante, Ronaldo. Si os está gustando este vídeo de Ronaldo Nazario, deciros que en el segundo canal tenéis un vídeo extra, ¿vale? Donde la verdad es que me cabreo bastante, pero marco un auténtico golazo con Ronaldo Nazario. Así que os animo a que os paséis por ese vídeo que lo vais a tener aquí abajo también en la descripción. Uf, qué buena. Vamos, golazo, golazo, golazo. Oye, 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 me voy a enfadar al final. Oye, 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 me voy a enfadar al final. Bueno, pues ahí está. Oye, ni tan mal el Berkan Flick de Ronaldo Nazario. Este gol, pues oye, no es tampoco una locura, pero no sé, me gusta, es diferente. Es diferente, a ver si podemos ver la repetición, por favor, que quiero ver repetido el magnífico Berkan Flick. Bueno, pues ya lo veré luego. Gracias. ¡Uf, será golazo, eh! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Sigue! ¡Gol, gol, 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 gol! No, tío, joder, ¿por qué he intentado eso? Bueno, chicos, toca ahora la equipación de Brasil. Vamos a ver a Ronaldo. Seguramente este sea el último partido del vídeo, porque si no se va a hacer súper largo. Porque hemos tenido... Oye, hemos tenido grande jugada. Luego también algún que otro gol bastante delicioso. Bueno, oye, espérate que se puede venir otro, eh. ¡Uy, uy! ¡No, no, no! ¡Métele, cuerpo, métele! Bueno, espérate. Se ha quedado clavado el muñeco, lo habéis visto, ¿vale? Venga. ¡Uf! ¡Vamos! ¡Eh, madre mía! Han ido a la puerta a lesionarlo, eh. Chuta tal cual que es... ¡Oh, Dios mío! Pero Virgil, tío, ¿eres portero también de discoteca o algo? ¡Chilena! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso era gol! ¡Eso era gol! ¡Por favor! ¡No! Pero oye, oye, esto es un gachón de hoy, ya. Esto es un gachón de hoy, ya. Me voy a molestar. Me voy a enojar muy fuerte, eh. Vale, ven, 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 ven. ¡Hostia, madre mía! La voltereta backflip. Ni lo jeta aprende. ¡Golazo! 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 No, 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 ya tenía claro que iba a marcar el gol, ¿vale? O sea, lo he visto claro. Digo, mira, vamos a tirar, vamos a marcar este golazo con Ronaldo. Este tipo de goles, Ronaldo, de verdad. Es súper fácil de marcarlos con él, de verdad. Es increíble. El tiro que tiene es monstruoso. Uy, se ha ido un poco largo, pero oye, ¡buah! ¡No, lo han tirado! ¡No, no! Sigue, 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 sigue. Jugamos al parchís mientras o algo, no hay problema. ¡Eso es, chilén! Te has hecho daño en el cuello. Bueno, ha salido hasta bien y todo, pero claro. Bueno, 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 bueno. Si haces eso, Ronaldo, por favor. Vamos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! ¡Le ha bloqueado! ¡No, tío! ¡Hostia! ¡Joder, si entra eso, loco! ¡Qué bueno! ¡Hostia! ¡Madre mía! Vale, salga un portero, pues... Ahí está. Es que, es que, a ver, quería buscar a Ronaldo. Lo siento, chico. Me vais a matar más de uno, pero es que... ¡Me la quitan, me la quitan, me la quitan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Madre mía! No sabéis lo que he sufrido yo con este cabrón. ¡Madre mía! Por favor, vámonos, por fin. Ahí está Ronaldo Nazario, chiquitín. ¡Qué bonito! ¡Qué puto golazo! No ha sido un simple cheflin más chilena. Mira, no sé qué defensa es ahora mismo, pero me llegas a cortar el gol. Y, bueno, es que entro... La pantalla es que entro y yo todo. Y, vamos, es que el FIFA se convierte en UFC, ya te lo digo. No sé quién habrá sido, de verdad, no sé qué defensa ha sido, pero de verdad me hubiera cabreado muy, muy fuerte. De verdad, muy fuerte. Me hubiera enojado ahí como... ¡Dios! ¿Habéis visto que ha controlado de pecho y casi marca ese golazo? ¡Acojonante! De verdad, increíble Ronaldo Nazario. Chicos, de verdad, impresionante Ronaldo Nazario. De verdad, es que tenía la sensación, en serio, de que iba a conseguir el cheflin más chilena con Ronaldo Nazario. Ya lo conseguí en FIFA 18, creo que fue cuando lo conseguí con él también. Y sabía que en este tenía la sensación de que lo iba a conseguir. De verdad, espero que machaquéis el botón de like en este vídeo. En serio, acojonante. Por fin marcamos el cheflin más chilena. Impresionante. Y, chicos, de verdad, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Pasaros por el vídeo extra que tendréis en el segundo canal. Y nada, de verdad, espero que os haya gustado, ha apoyado mucho este vídeo. Nada, yo me despido, me voy. ¡Adiós!